Sé que conocerlo sería diferente El chicharito Hernández ha sido señalado luego de que en un video se observara como negaba el autógrafo a un niño, lo que provocó que fuera criticado duramente por los aficionados en las redes sociales. Sin embargo, también existe otro video en el que se ve como el futbolista le niega a un aficionado firmar su bandera de México, en el que claramente se ve como la observa y posteriormente la tira al suelo. Este video generó división de opiniones en redes sociales, ya que mientras unos aplauden que no haya firmado nuestra bandera debido a que se consideraría un insulto, hay otros que están en su contra ya que el hecho de aventarla al suelo y no devolverla al aficionado genera críticas por lo mismo de que no está respetando el Navarro Patrio. Incluso al futbolista se le nota molesto cuando toma la bandera y la arroja despectivamente al piso para después pasar a firmar una camiseta roja y blanca, mientras se alcanza a notar que le comenta al aficionado, no voy a firmarla.